Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a adorracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Ahora resueltas el pelo Y así descalza caminas, voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas, cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a adorracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión